Producción de CQR, lo mejor en audio en video, presencia ¡Vuelta de Río Bara López! ¡Esta es tu inspiración! Costeñita de mi vida, ¿para qué te conocí? Costeñita de mi vida, ¿para qué te conocí? Para hoy vivir así, enamorado de ti Para hoy vivir así, enamorado de ti Y con amor, para Rosita siempre a Zamora Es un amor imposible, ¡Vueltencito! ¡Que viva, que viva el amor! Mañana cuando me vaya, muy triste yo me iré Mañana cuando me vaya, muy triste yo me iré Y en cada pueblo que llegue, tu nombre recordaré Y en cada pueblo que llegue, tu nombre recordaré Si yo mañana me voy, ¿por qué me dices que no? Si yo mañana me voy, ¿por qué me dices que no? Si tú me dices que sí, contigo me quedaré Acéptame por favor, contigo me casaré Si tú me dices que sí, contigo me quedaré Acéptame por favor, contigo me casaré Si yo mañana me voy, ¿por qué me dices que no? Si yo mañana me voy, ¿por qué me dices que no? Si tú me dices que sí, contigo me quedaré Acéptame por favor, contigo me casaré Si tú me dices que sí, contigo me quedaré Acéptame por favor, contigo me casaré Acéptame por favor, contigo me casaré Gracias por ver el video